Muchas gracias. Espero que también estén bien por ahí. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a tocar un tema muy importante. Tú sos experto en las redes sociales y en la tecnología. Contanos un poquito más. Pues ahorita venimos a mostrarles lo que es un poco sobre una nueva plataforma en la que está trabajando Usarmo. Ok. Está apostando ya que en estos tiempos es muy difícil reunirnos y todo lo demás. Se ha creado una plataforma virtual en la cual pueden encontrar diversos cursos con temas relacionados a tecnología, arte, acompañamiento y puntos. Ricardo, ¿estas plataformas tienen algún costo? Pues son totalmente gratis. Para el acceso de cualquier persona, pueden ser que se la comuniquen a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. No importa de dónde sean, pueden ingresar a la plataforma y escoger de los diferentes cursos que allí puedan haber, ¿verdad? Vamos a tener, por medio de una gestión del área de sociolaboral de Usarmo, cursos dirigidos a cajeros de banca y también inglés para Colt Center. Ricardo, es muy importante mencionar a todos los jóvenes que estamos en casa que esta es nuestra oportunidad de poder tomar uno de estos cursos con estas plataformas. Contanos cómo se pueden inscribir en las plataformas y también cómo pueden buscar el link para poder inscribirse. Claro, tienen que buscar transforma.fusalmo.org. Entonces, ahí vienen, se registran. Creo que la mayoría ya tenemos una cuenta de gmail. No podemos loguear con esa cuenta de gmail y así explorar toda esa plataforma que cuenta con diversidad de cursos, cursos muy interesantes, muy importantes. Y aparte de eso, son cursos muy divertidos que les pueden llamar la atención en el área. También tenemos cursos en el área de deporte y también de protagonismo juvenil. ¿Qué podemos encontrar en el área de deporte, Ricardo, para que todos los jóvenes que nos están viendo de verdad se motiven y que identifiquen que esto no solo es para mujeres, también es para los hombres y de verdad aprovechen su tiempo? Pues en esa área tenemos lo que es un curso que se llama Footbeat, en el cual presenta diferentes técnicas de lo que es el freestyle y diferentes movimientos en ese deporte. También cuenta con ciertos videos de invitados especiales que cuando ustedes los vayan desarrollando, los cursos se van a ir dando cuenta de quiénes son. Es algo muy interesante de ver. Ricardo, ¿tenemos límite de edad? No, no hay ningún límite de edad. Pueden entrar niños, jóvenes, adultos, a buscar de los diferentes cursos. Una buena recomendación es que entren los padres, vean los diferentes cursos, se los muestren a sus hijos y vean cuáles son los que más les interesan. Así como en el área de tecnología tenemos un espacio para un entrenamiento espacial con diferentes actividades avaladas por la NASA de una manera divertida. Entonces, ya preparándonos para todas esas actividades que van surgiendo con la tecnología. Muy bien, Ricardo. ¿Hay límite en los cursos? ¿Cuántas personas pueden estar? No, no hay ningún límite. De hecho, pueden tomar todos los cursos que estén habilitados sin restricciones. Y si hay un curso que no les gustó o no les pareció, perfectamente lo pueden dejar y comenzar otro. Ahí no hay ningún problema en esa parte. Me encanta, Ricardo. Y pueden desarrollar los cursos que ustedes quieran. De verdad, muchísimas gracias, Ricardo. Necesito que menciones las redes sociales para que ellos puedan hacer cualquier consulta. Y este es su momento, chicos, para que puedan tomar la mejor decisión y que no pierdan su tiempo en cosas innecesarias. ¿Cuáles son las redes sociales, Ricardo? La página web es transforma.fusalmo.org. Hay Facebook. Pueden buscarnos como Fusalmo Virtual. También Instagram, Fusalmo Virtual. Todo unido. También hay cuenta de TikTok como Fusalmo Virtual. Y hay número de WhatsApp, que es el 6169-2505. Entonces, ahí ustedes pueden ir a revisar el sitio web, ver los cursos. Y si quieren que algún curso lleve algún determinado tema, nos lo pueden comentar en nuestras redes sociales. Para nosotros, así, generar esos temas de una manera creativa y que ustedes se puedan divertir aprendiendo. Excelente. Muchísimas gracias, Ricardo, por toda la información. Este es su momento, jóvenes que nos están viendo desde su casa. Por favor, aprovechen el tiempo en cosas importantes. Muchísimas gracias, Ricardo.